que ha habido gamers amigo chintololo nueva cuenta y el día de hoy un vídeo más de sus tutoriales para plantas versus zombies y el día de hoy les traemos el logro que se llama desactivar la situación este logro es para 25 g y consiste en que debes de desactivar test nomo bombas y bueno chavos aquí les va sus tips su información de utilidad para que les sea de más facilidad poderse conseguir el logro primero de ellos no hay otra lista de juegos como ustedes aquí ya lo están viendo en donde van a poderlo conseguir la única lista de juegos en donde lo van a poder lograr en la de nomo bomba no hay otra segundo puede ser con zombie o puede ser con planta lo que sea de tu preferencia lo que sea que te toque cuando inicien la partida con cualquiera de ellos pueden lograrlo otro más es que no son que tienes que conseguirlas en una misma sesión son acumulativas de tal manera que si un día jugaste una partida y pudiste desactivar una bomba con el zombie al siguiente día jugaste otra con planta y al siguiente día volviste a jugar otra partida más y volviste a desactivar una bomba ahí ya sumaste tres por lo que las tres te van a contar son acumulativas por lo que no tienes que preocuparte y presionarte porque sea dentro de la misma partida lo cual la verdad considero una muy buena ventaja que lo hayan puesto así este logro porque la verdad es que es de los logros que son más complicados de conseguir que te van a llevar más tiempo en poderlo obtener este junto con el de desactivar la bomba en menos de tres segundos la verdad es que vas a sudar para conseguirlo por ahí también más adelante ya tengo el vídeo preparado para ese logro desactivar la bomba en menos de los tres segundos por lo que esperen lo no ya saben ya saben que aquí les vamos a traer todos estos vídeos no entonces volviendo a lo que es el logro te vas a dar cuenta cuando una bomba está activada porque en tu base allá arriba si se fijan son tres bases a veces en este caso porque somos los zombies vienen en color morado y son unas tumbas que son las que yo tengo que defender no entonces cuando las plantas planten la bomba va a empezar a titilar con el número de segundos que vas a tener para poderla desactivar son aproximadamente si más no me equivoco como 25 segundos entonces a la recomendación es que aquí utilice los personajes que más rápidamente pueden avanzar como es este ingeniero con lo que es la habilidad del martillo saltarín y lo que es el lanzaguisante con la hiper velocidad no por ahí también el ingeniero lo puedes usar si es que ya tienes desbloqueada lo que es la habilidad de la distorsión es la que tú puedes dirigirla y que puedes este durar un poquito más entonces si esa también la tienes también te puede ser de utilidad yo la verdad es que los intentos que estoy haciendo los hice con lo que es el este el ingeniero y con el lanzaguisante y aquí viene lo interesante chavo esto es un logro que vas a tener que necesitar un poquito de ayuda de tus compañeros de equipo para poderlo lograr más fácilmente yo como la verdad no soy un super rotado pues si requiero un poquito de apoyo pero si tú eres un super gamer acá matón chido pues igual no te va a ser nada difícil poderlo conseguir tu solo verdad entonces aquí chavos la recomendación es que una vez que vea la planta y si ya la bomba plantada perdóname y si ya hay por ahí bastantitos enemigos por ahí por lo primero son del terreno para ver cuántos hay por ahí espera que también lleguen algunos de tus compañeros trata de matar la mayor cantidad posible de enemigos antes de que te acerques a la bomba y de esa manera pues te vas a asegurar un poquito que vas a tener el campo más libre vas a ganar unos segunditos que la verdad son muy muy importantes para poderlo desactivar para este logro con que la de las tres en cualquier tiempo ya sé que te queden dos segundos 10 20 no hay ningún problema te va a sumar te va a contar entonces chavo ya sabes lo vas a tienes que jugar mucho en conjunto trata de lograrlo así la verdad está medio complicado ahí si se fijan son 28 segundos ya corregí para para lo que tienes para desactivar la bomba aquí si se fijan estoy sondeando a los enemigos tratando de matar a los más que pueda para ahora sí acercarme ya vi que no hay nadie me acerco empiezo a desactivar la bomba como lo están viendo por ahí me salvo de ese frijolazo porque estaban otros amigos por ahí distrayendo el enemigo y pum lo he conseguido chavo así es como se consigue espero que te sirva manita arriba su amigo chintoloro se despide hasta la próxima y